Mi amor, mi amor, no, 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 por favor, no, no, mi amor ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Estoy harta de esta casa! ¡Me largo! ¡No, mi amor! ¡No, por favor, chiquita, mi amor! ¡Me largo! ¡Estoy harta! ¡No, mi amor! ¡No! Ya, vámonos, guapo Renata, no, mi amor, no nos puedes hacer esto, mi amor, por favor ¡Ay, ya! ¡Entiéndelo por una vez! ¡Estoy harta de esta miserable vida que me das! ¿Y qué va a hacer de la niña, mi amor? Pues quédatela tú, yo no la quiero A esa niña escuincla, defectuosa, que nada más me vino a causar problemas a mi vida Por favor, Renata, es tu hija, no te puedes expresar así de ella, mi amor Pues yo no la quiero, entiéndelo Aparte, ambos sabemos que si la niña nació así, enferma, fue por tu culpa Porque salió igual de defectuoso que tú Por favor, mi amor, tú sabes que la enfermedad de la niña es mera casualidad ¡La vida! Ya, 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 hermano, ya Sube a las casas No, 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 no Te voy a permitir que se vayan ¿Qué? ¿Qué no vas a permitir, eh? Permíteme, hermano ¿Qué? No, no, violencia no, hermano No me pegues, hermano, yo no quiero violencia Pero no te lleves a mi esposa, por favor No, no se la... La niña, la niña Renata Piénsalo bien, por favor ¿Estás a tiempo, mi amor? No, no, por favor, no te pares Renata Vuelve, la niña Mi amor ¿Cómo estás? Papi, ¿a dónde fue mami? ¿Mami? Mami se fue de vacaciones, mi amor ¿Y cuándo vuelve? Pues mira, ella trabaja Muy duro por nosotros Y de seguro vuelve pronto, ¿ok? Te lo prometo ¿Ok, mi amor? Te quiero ¿Dónde está esa princesa? Mira, mi amor, te traje tus medicinas Te prometo que con esto te vas a sentir mucho mejor ¡No! ¿No? Quiero ver a mi mamá ¿Por qué no ha regresado de sus vacaciones? Mira, mi amor Lo que pasa con tu mami es que se tardó un poquito más en sus vacaciones Y eso es todo, ¿ok? No es cierto Miguel, el de la esquina Me dijo que mi mamá nos abandonó No es cierto, mi amor No les hagas caso a la gente Por favor, ven, abrázame ¡Eres un mentiroso! ¡Te odias! Ven, mi amor, por favor No hagas caso ¡Róntame! ¡Ay, corazón! ¡Es tardísimo! Hola, hermosa ¿Cómo sigues? Bien ¿Qué onda aquí? Pues ya ves, vine a cuidarte un ratito Hola Muchas gracias por venir de último minuto a cuidar a mi niña No tiene nada que agradecer, vecino Por eso estamos Para ayudarnos Gracias, gracias Bueno, pues ya me voy Cuídense mucho, ¿eh? Sí Con permiso Sí Vamos Señor, buenas tardes Ramírez Venga para acá Sí, dígame, señor Otra vez tarde Esta es la tercera vez en este mes que llegas tarde Perdóname, mi señor Le prometo que no vuelve a pasar A ver, no, no Yo no te contraté para que me estés prometiendo cosas Lo que pasa es que Estoy cuidando a mi hija Porque está enfermo Y este, sabe Estas situaciones son muy apremiantes No me digas Y tú crees que nací ayer, ¿no? Yo conozco a los de tu clase Seguramente te pasaste todo el fin de semana de fiesta y tomando No, claro que no No me levantes la voz Acuérdate que aquí el que manda soy yo Por supuesto, señor En verdad Discúlpeme, no vuelve a pasar Voy a mi cubierta No, no te molestes Ya no es necesario Aquí están tus cosas Estás despedido ¿Despedido? Por favor, no me puede hacer esto Yo, verdad, necesito este trabajo Ah, necesitas el trabajo Eso debiste haber pensado Antes de mentirle a tus superiores No, por favor, ayúdeme, jefe Mire Bueno, y mi liquidación No me puedo ir sin dinero, por favor ¿Cuál liquidación, Ramírez? Si tú ni siquiera tienes contrato Mira Lárgate de una vez Antes de que llame a seguridad Y vengan a sacarte a madrazos ¡Vete! Hola, ¿en cuántos es el sándwich de jamón? Ah, 30 ¿Me dan uno, por favor? Buen día ¿Y ahora qué vas a dibujar? Un ojo Oh, muy bien Mira, ¿quién llegó? ¡Papi! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué me trajiste de comer? Es que tengo mucha hambre Pero claro que te traje algo de comer, mi amor Mira ¡Wow! Del que te gusta Gracias Pero ¿Tú qué vas a comer? Ay, no te preocupes Yo comí mucho antes de llegar aquí Anda, corre Vete a comer a la mesa ¿Todo bien? Súper bien Pensé que nunca me iba a abrazar Me dijo que me odiaba ¿Cómo crees? Si eres su padre Ella te ama Muchas gracias Eres un ángel A mí en verdad lo que me preocupa Es otra cosa ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué comiste? Ah Ah, ahorita regreso No me tardo ¿A dónde vas? ¿Vas? Una sorpresa ¿Qué? Listo Ya se quedó dormida Ay, en verdad gracias por todo Jasmine Eres un ángel Y gracias por la sopa también Me moría de hambre No tienes nada que agradecer Con gusto En realidad es una receta de mi abuelita Ella como muchos tuvo que improvisar platillos Con lo poco que tenía en la mano Está rica, ¿verdad? Está deliciosa Gracias Por cierto Ya le comentaste a tu hija Que te quedaste sin trabajo ¿Y contarle que su papá es un perdedor? Que no terminó ni la escuela Que no tiene ni siquiera un trabajo decente Para comprarle las medicinas No eres un perdedor Tú trabajas muy duro Para sacar a tu hija adelante Ella Se debe sentir muy afortunada De tener un padre Como tú Afortunado soy yo Al tenerla ahí Vas a ver que con el tiempo Todo se va a solucionar No estás solo Gracias Gracias por todo ¿Qué pasó, mi amor? Lanzó de la tienda por más chela Pero es que no he terminado de lavar los trastes ¿No puedes ir tú? Yo no puedo ir Están a punto de llegar mis compas No me puedo mover de aquí Pero en serio, mi amor No es que ocupo lavar los trastes ¿Cómo dijiste? Que ahorita voy No, no traigo dinero Esto es más que suficiente ¿No? Sí Órale Me traes el cambio No quiero que te quedes con mi dinero Que ahorita vengo Órale Ay, sí, ve por la chela Y ve por la chela Es un maldito idiota Me lo odio Desgraciado No soporto ¿Renata? ¿Pablo? ¿Cuántos años? Qué rápido pasa el tiempo Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, ¿por? No Por nada Bueno, por lo visto A ti No te ha ido nada bien ¿Verdad? Sigues igual de Empleaducho Y por lo visto Tú lo mismo superficial De siempre, ¿no? Ay, ¿sabes qué? No tengo tiempo De hablar con empleaduchos De aquí del lugar Con permiso Son 150 pesos Sí, claro Ay, no, 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 no Ay, no, no, no ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Le puedo ayudar en algo, señorita? Ay, qué tonta Sí, creo que se me olvidó El dinero en la casa Me da chance de ir por el Vivo aquí cerca No me tardo nada Voy y vengo Ay, es que no fiamos Por favor, se lo suplico, señorita Es que si no llega con la cerveza Mi marido se va a enojar muchísimo Usted no lo conoce Por favor Bien, con mayor razón Usted vaya Y yo aquí se la cuido Ay, no, es que de verdad Se lo suplico Que sí necesito ir por el Por el dinero Se lo suplico, señorita Pues vaya Y yo aquí se la cuido Admin Déjala ir Todo bien ¿Tú qué es aquí? Tú sigue trapeando Vete para allá Empleaducho Para tu información Mi esposa y yo Somos los dueños Del supermercado Específicamente Somos los dueños De cadena De supermercados La nañadita ¿Qué? ¿Tu esposa? ¿Sorprendida? ¿Sabes? Hay mañanas en las que despierto Y ni yo me la creo Pero luego recuerdo Todo lo que he trabajado Por mi negocio Mi esposa y mi hija Y entiendo que Lo mejor que pude hacer Fue dejarte ir ¿Michel? ¿Cómo está Michel? ¿Está bien? Michel está muy bien Goza de excelente salud Mejor que tú y yo Pero no gracias a ti Renata ¿Qué ching... ¿Por qué tardas tanto? Ah, amor Es que vine por la cerveza Pero ya iba para la casa ¿Cómo eres pendejo? Déjala cabr... ¿Y tú qué te metes? Esto no es asunto tuyo Esto es entre mi esposa Y yo ¿Cómo ves? Este asunto es mío Porque está pasando en mi tienda Así es que mejor te largas O le hablo a la policía Sí, sí Mira que como estoy temblando Yo no le tengo miedo a la policía ¿Ah, no? Entonces habla a la policía Para ver qué hace con este ¿Habla? Ya, 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 ya Aquí no pasa nada Y a ti te veo en la casa Será en la casa Pero aquí no le vas a hacer nada Oye, me sorprendes Nunca te había oído hablar así Bueno, pues Esa seguridad Aprendí de alguien más Perdóname, por favor Por todo lo que te hice Y el daño que les hice De verdad No valoré lo que tenía Y me deslumbré Por querer tener otros lujos Y dejé ir lo que más valía la pena Bueno, pues Tarde o temprano Todos aprenden la lección Lamentablemente Tú la perdiste muy tarde Toma, cortesía de la casa Con permiso Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!